Música Llegó la hora de la verdad Manitas arriba, todo el mundo haciendo pan De la mano del amigo Alejandro Y todo su gente hermosa Sigue la tarde, sigue el ritmo Este es el rock del Quinteto Eso, al final todo el mundo Salgo a caminar, salgo a recorrer A cansarme, no quiero regresar Llego a mi hogar, que tú me esperes No diré nada más, vaya a mirar Como hace siempre Mi tonto corazón, de nuevo te creerá Y así le va Me has fascinado Me has dominado con tus caricias A pistas del amor Actúas cuando das un simple beso Juego es para ti Sarte del amor, eres parzante No quiero regresar De nuevo a mi hogar No más tu amante No quiero regresar De nuevo a mi hogar No más tu amante Y así le va Como hacen palmas los chicos aquí, vamos Tento ser y fiel, se aportó una muerta de vino que tu carapa te gusta Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar ¡Vamos, vamos, todo, todo, todo! Hasta si un fatal, hasta si un fatal Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar Hasta si un fatal, hasta si un fatal Perturbo en mi casa cuando la viviste fluyendo en mi edad Sabías que tengo pareja formal, vamos a mano de un modo jurado Ahora me acepta la sé para hacer y a cosas de vida viviéndome en mi edad Hasta si un fatal, hasta si un fatal Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar Hasta si un fatal, hasta si un fatal Perturbo en mi casa cuando la viviste fluyendo en mi edad ¡Vámonos más! ¡Eso! Para el amigo que está viajando a Tucumán mañana ¡Eso! ¡Vamos! ¡A ver las chicas en de moneda! Me confesaste que fui el primer hombre y otra que iré Me demostraba su experiencia en tu forma de amar Eres tan dulce y tan delicada para enamorarlo Que no imaginé descubrir al demonio escurrido en mi sangre ¡Vamos todos! ¡Endemoniada! 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 Te di mi vida, me hice mi confianza y tú me engañabas ¡Endemoniada! 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 ¡Mejor que te vas! ¡Endemoniada! ¡Eh! 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 ¡No nos cambian! ¡A ver los chicos aquí, eh! ¡Eso grito! ¡Gritito, cabrón! ¡Para usted! ¡Vamos! Todo fue casual No te encuentro mal Tú estabas con él Yo con mi mujer Con mirada infiel Me daba entender Que el deseo Nos iba a perder Te pido valor A mi buen señor Tengo que vencer Esta tentación Y ella no es Ni tampoco yo Pero el diablo Rondaba los dos ¡Otodos! ¿Cuánto pasó Entre los dos? Sin medida Tu loco amor Se me da Lo que tengo Por compañía Confiando en mí Perdí en los míos Y al amigo Volviendo mal Arte así Fue mi destino Vamos a curar un poco el ritmo, eh Así ¡Hap! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cielo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso mi herra! ¡Eso! Quisiera que Deje Tenerte Esta noche Amor Hoy Quiero Mañana Tenerte Y Solo Te daré Lo que Quería Tenerte Toda La Vida Gozándote Lo mejor Que me Diga Tu amor ¡Vamos! Porque Me hiciste Ilusionar Con todo Tu querer Y ahora Me dejá Si Sato Que Sin Tira Vivir Que Voy A Acostundar A Vivir Sin Tu Querer Vamos 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 Panchito ¿Qué es? Viene Bailando Lucho Valiente Hoy Quiero Salir A Encontrarla Con ella La Mujer De Mi Amor Que Me Arrumpa De Corazón La Talla Está Muy Sola Sola Con su Corazón Toma Tocada La Manda Pállamos Juntos Juntos Los Dos Toma Tocada La Manda Pállamos Juntos Juntos Los Dos Vámonos Cabellos De Mi Amada Quien Desar Viendo Pállamos 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 Con mi guitarra Quiero Cantarle A la Muchacha Que le brindó su Amor Con mi guitarra Quiero Cantarle A la Muchacha Que le brindó su Amor Vamos Vamos Panchito Si Si Eso ¡Vamos viejo! Tú se te estiman este gran amor Pasé todo el día despidándote Que para mi vida solo hiciste tú No encuentro razones y me haces sufrir Cuanto yo daría por verte feliz Todo tu sonido te voy a alejar Celosa, celosa, celosa Déjame hacerte feliz No dejes que el tiempo se sume Disfruta de nuestro querer Celosa, celosa, celosa Tan solo yo te quiero a ti Entendré que yo necesito Querida que vengas a mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vení pochito! ¡Interesante que yo de oro pocho! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Vamos pocho! ¡Vamos por esta! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ven aquí a contarte Ya noche soy de con vos Estaba siempre en mis brazos Y te pensaba, mi amor Que en los de los momentos Que en los de los momentos Me pidió que me dejaron Pero cuando dejo Te me encontré Solo de mi amor Todo mi amor, yo te brindé, anoche un sueño tan solo fue Todo mi amor, yo te brindé, anoche un sueño tan solo fue Viene mi negra, luna contenta para bailar, lo que yo le traigo es un juro ya de cristal De movimiento será algo sensacional, donde será esta noche cuando la saque a bailar Moviendo tu cadera, moviendo de aquí para allá, vámonos con mi negra, que esta se termina ya Moviendo tu cadera, moviendo de aquí para allá, vamos con mi negra, que esta se termina ya La gente tierna y bonita, es la muchachita la que quiero yo Es una flor perfumada, como las mañanas de sol y de amor Su pelo sueldo hacia el viento, sus ojos de cielo me hacen suspirar Es la muñeca que quiero, con ella yo muero de felicidad Es la muñeca que quiero, con ella yo muero de felicidad Te quiero para mí, te quiero para mí Dame tu encanto de niña, tu hermosa sonrisa Ay, 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 amor Te quiero para mí, te quiero para mí Dame tu encanto de niña, tu hermosa sonrisa Ay, 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 amor Para la mi huele, con mucho cariño ese tema Vamos, baile, vamos Señor Eso Vamos, Tomás Muchachos, el dolor es infernal Qué lindo que se ha puesto pa' tomar Busquemos una sal y un cantón Que venga con guitarra y balonión Busquemos una sal y un cantón Que venga con guitarra y balonión Un poco de lechuga, soda y pan Teniendo que no falte, por favor Los laipas no se olviden de traer Y la música del quinto imperial Los laipas no se olviden de traer Y la música del quinto imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Que llega la madrugada Donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Que llega la madrugada Donde comprar no hay Donde comprar no hay